Hola amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. Si es la primera vez que me veis, yo soy Meri y en el vídeo de hoy os traigo un nuevo haul de Temu. Hoy os voy a enseñar cositas de Navidad para decorar nuestro hogar, artículos de limpieza, de organización... Bueno, cosas que creo que os van a gustar, así que ya podéis prepararos un café, un té, lo que os apetezca y poneros cómodos que empezamos. Como siempre y antes de empezar os explico muy brevemente lo que es Temu, por si hay alguien que no lo conoce. Temu es una tienda online que ofrece artículos a precios muy competitivos en múltiples categorías, tienen de todo. Artículos para mascotas, decoración del hogar, ropa, calzado, artículos de limpieza del hogar... Todo lo que te imagines está en Temu. ¿Y cómo podemos comprar en Temu? Pues es muy sencillo, podemos hacerlo por la página web o desde la aplicación para el móvil que es como lo hago yo y está disponible tanto para Android como para iOS. Y es que Temu ofrece envío estándar gratuito en todos los pedidos y devolución gratis hasta 90 días después del pedido. Te da un crédito de 5 euros por entrega tardía si tu pedido llega más tarde de lo previsto y también tiene la política de protección de precios. Esto significa que si compras algo y en los siguientes 30 días su precio baja puedes solicitar un reembolso parcial. Así que si todavía no te has descargado la aplicación de Temu no dejes pasar esta oportunidad. Haz clic en mi enlace que os dejo en la cajita de descripción de este vídeo y descarga Temu para conseguir mi selección y una oferta exclusiva. Esta oferta es sólo para nuevos usuarios en la aplicación limitada a España. Y como siempre os voy a dejar por aquí por pantalla mi código para que lo pongáis en el buscador y podáis conseguir un paquete de cupones de hasta 100 euros válido para uso global y para nuevos usuarios en la aplicación. De toda la selección que yo hago Temu siempre os deja algunos artículos a un precio muy muy especial y van a ser los cuatro primeros artículos que os voy a enseñar en este vídeo. Esta oferta especial es para nuevos usuarios en la aplicación sólo para España. Cada usuario puede comprar una unidad de cada artículo y está limitado a 100 piezas. Una vez se hayan vendido las 100 unidades cada artículo volverá a su precio original. Así que voy a empezar por el primero de los cuatro artículos que tienen una oferta especial. El primer artículo a un precio especial es esta manta de navidad que me enamoré de ella en cuanto la vi. La voy a sacar del paquete para que la veáis. Y bueno, tiene unos dibujitos. La verdad es que el tacto es increíble y me pareció muy muy bonita. Además es blanca con dibujitos. Voy a ver si la extiendo un poquito. Ay, que os la he puesto del revés. Mirad, tiene piñas, tiene palitos, canela en rama, copitos de nieve y muñecos de jengibre. Bueno, mirad, mirad qué bonita. ¿La veis? Es súper bonita. Me gustó mucho porque no suelo comprar mantas estampadas, pero esta me gustó por los detallitos que tiene. Que bueno, tampoco está muy muy cargada. Es blanca y estos detallitos así en color marrón creo que quedan súper bien. Además, me encanta el tacto. Es como un terciopelo, un pelito muy suave. Y bueno, ahora durante el día hace calor, por lo menos estos días, la verdad. Pero por la mañana y por la noche sí que refresca y es muy agradable ponerte en el sofá con una mantita. A mí me encantan las mantas. Creo que es un básico para tener en casa, sobre todo en los meses de frío. Y esta, ya os digo, me encantó. Fue amor a primera vista. Es que mirad, los muñequitos son tan monos. Y lo que más me gustó es que, aunque es estampada, no está muy muy sobrecargada. No es tampoco muy llamativa. Y me gustó mucho el color, los colores de los dibujos. Yo siempre tengo mantas lisas, pero me atreví con esta porque en cuanto la vi, me encantó. La verdad es que me gustó mucho. Creo que había más tamaños. Ahora mismo no recuerdo el tamaño, pero es bastante grande por lo que veo. Pero también me parece que hay otros modelos y tamaños disponibles. El siguiente artículo a precio especial es este cepillo de limpieza que tiene diferentes cabezales. Es un cepillo multifunción eléctrico. Bueno, a mí me encantan estas cosas. De hecho, tengo algún cepillo eléctrico de Temu, mucho más pequeño, es claro. Pero hace mucho tiempo que tenía ganas de tener este, que lo he ido viendo en redes y tal. Y bueno, vamos a abrirlo porque viene en esta caja. Y ya os digo que no tengo ni idea de cómo es. Pero, por lo visto, es un cepillo con el mango más largo. No sé si es regulable. No tengo ni idea. Vamos a abrirlo y lo vemos. Vale, viene en esta cajita y viene con diferentes cabezales. Esto, bueno, supongo que hay que montarlo, ¿vale? Por aquí tiene el botón de encendido y apagado. Y las instrucciones y después, bueno, pues lo que os digo, diferentes cabezales, más pequeños, más grandes. Bueno, tiene muy buena pinta este producto y estoy deseando probarlo para limpiar. Bueno, yo esto lo he visto usar en la ducha. Es que realmente lo puedes usar en cualquier sitio porque al llevar todos estos cabezales, pues lo puedes adaptar a muchos sitios para limpiar. Por aquí viene el mango, que vienen dos piezas. Me imagino para montarlo. No sé si se puede adaptar el largo del mango. No tengo ni idea. Luego viene esto de aquí. Tengo que investigar porque no sé bien, bien cómo va. Pero ya os pondré, intentaré poner algún clip utilizándolo para que veáis más o menos. Luego tiene este otro cabezal. Y el cable que será para cargar, ¿vale? Porque esto va cargado con USB. Así que me parece un artículo genial. Ya os digo, yo tengo otros cepillos que he pedido en Temu, más pequeños, también eléctricos. Y estoy encantada con ellos. Me gustan muchísimo. Creo que son artículos interesantes para ayudarnos con la limpieza del hogar. Así que ya os contaré qué tal este. Tercer artículo a precio especial. Es este pack de tres casitas de cerámica con su cuerdecita para colgar donde queramos. Aunque yo la idea que tengo es ponerlas en el árbol de Navidad. No son muy grandes, pero creo que tienen el tamaño ideal para darle así un toquecito. Y son diferentes. Las tres son diferentes. Creo que habían otros modelos. Es difícil elegir porque todos son muy monos, la verdad. Voy a intentar abrirlo a ver si no ahora las quiero romper. Sí, es cerámica. No sabía si era cerámica o plástico, pero esto es cerámica. Y viene así con la cuerdecita pues para ya colgarla. Tiene un bordecito en dorado muy fino. Y lo que os comentaba, que hay diferentes modelos a elegir. Todas son bonitas, entonces bueno, pues es difícil elegir, la verdad. Pero creo que es un detalle muy mono. A mí me encantan las casitas de cerámica. Tengo varias para decorar así en casa y me gustaron mucho cuando las vi. Y el último artículo, a precio especial, creo que vale la pena aprovechar estas ofertas porque los precios se quedan casi regalados. Que ya su precio normal está genial, pero con estas ofertas, bueno, creo que hay que aprovecharlo. Me cogí esta mopa con pulverizador. Ya sabéis, si lleváis tiempo en el canal, que yo tenía una, pero se me ha roto. Se me ha roto y es una pena porque estaba encantada con ese tipo de mopa y por eso pues vi esta y quise probar porque me hacía falta. No sé si habéis probado alguna vez este tipo de mopas, pero son geniales para una limpieza rápida. La tengo siempre preparada con el depósito lleno de agua, que en este caso pues es este de aquí. Con el agua y el detergente o el fregasuelos la tengo ahí preparada y en algún momento así rápido pues la paso y es genial. Porque así no tengo que estar llenando el cubo de la fregona, cargando con el cubo de aquí para allá. Es muy cómodo de utilizar. Y bueno, venía en una caja, lo que pasa que estaba bastante rota, así que la saqué. Y bueno, por lo que veo aquí, el funcionamiento es más o menos como la que tenía. Este es el depósito de agua que se abre por aquí. Tiene un taponcito de rosca y aquí metemos el agua con un taponcito o dos de fregasuelos, el que queráis, el que utilicéis. Se introduce aquí haciendo clac simplemente, ¿vale? A presión. Y bueno, me imagino que esto se pone... Ya os digo que no tengo ni idea. Así. Vale, esto tiene el botoncito que aprietas. Ay, Dios mío. Ahora con la uña no... Ahora. Vale. Esto va así. Aquí tiene el... Digamos, la palanquita para que eche el agua, ¿vale? Esto se pone así. Viene toda desmontada. Vale, esto va así. Y ya estaría montada, así es que es súper fácil de montar. Entonces, nada, para utilizarla, este es el mango, tiramos de esta palanquita. La mopa por aquí saca, echa un chorrito de agua y después tú limpias. Lo que me gusta de esta mopa es que esto de aquí va con velcro. Es muy fácil de poner y de quitar, como habéis visto, en un momentito. Y esto se puede lavar en la lavadora, así que es muy cómodo porque cuando está muy sucio, pues lo lavas y ya está, ¿vale? Entonces, para ponerlo simplemente así, lo ponemos así y con el velcro en un momentito ya se queda pegado. De verdad, no sé si habéis probado este tipo de mopas. Yo estoy súper contenta. Creo que es una idea muy buena para limpiar el suelo. Sirve para todo tipo de suelos. Suelo laminado, suelo de parquet, suelo de mármol, cerámica, todo tipo de suelos. Porque no deja el suelo muy mojado. Al pasar con esto de aquí, pues lo deja prácticamente seco. Y bueno, os lo recomiendo. Os recomiendo. Yo supongo que esta funcionará igual de bien que la que tenía. Así que en cuanto la vi, ni me lo pensé. Porque me quedé sin y no puedo estar yo sin esto. Y bueno, ahora vamos a continuar con el haul con los demás artículos que también os van a gustar un montón. Os quiero enseñar esta funda de cojín que en cuanto la vi me encantó. Porque es como una carta, como un sobre de una carta. Mirad. Lo voy a abrir. ¿Por dónde se abre esto? Por aquí. Vale. La tela me la imaginaba diferente. No sé por qué la imagen. Pero bueno, aún así tampoco es del todo rígida. Bueno, mirad qué cosa más bonita. Mirad qué bonita. Es de 30 por 50. Es como si fuera una carta de un sobre, ¿no? A Santa Claus. Y os dejaré por aquí una foto para que veáis la funda puesta con su relleno. Estoy deseando ya ponerla porque ya mismo voy a decorar para Navidad y creo que va a quedar genial. Supongo que la pondré en el estudio para que le dé así un toque al sofá navideño. Pero me gustó, me gustó mucho. Además ya la tenía vista, esta funda. Y cuando la vi dije, me la llevo. Lo siguiente que os quiero enseñar es este cojín de estrella. Es súper suave, súper suave. Venía envasado al vacío, que os voy a dejar por aquí una imagen. Y bueno, la verdad es que a mí me encanta decorar por estaciones con cojines así temáticos de cada estación. Por ejemplo, pues en otoño con los cojines de calabaza o en verano con el cojín de margarita, que también es de Temu, todos estos. Y vi esta estrella y pensé, esto es perfecto para Navidad. Así que me gustó mucho. Además ya os digo, no viene tampoco muy muy rellenito, pero está bien. Está bastante bien para ponerlo así con el resto de cojines y darle un toque más navideño. Además es, como os digo, es de pelito, muy suave, muy agradable al tacto y me gustó un montón. Lo siguiente que os quiero enseñar es para organizar nuestro hogar. Y es que en tema de organización yo siempre recomiendo utilizar cajitas, cestos, organizadores. Y vi este pack, no sé si vienen diez, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, diez. Diez cajitas que yo ya tengo de este estilo y me van fenomenal. Fenomenal porque esto para cajones, para armarios, sobre todo para el armario, el mueble de la tele. Pues no sé, me gustó que vinieran muchas porque así puedes clasificar, ¿no? Las voy a abrir, vienen todas así apiladas. Y son de estas blanquitas, que son muy sencillas, pero de verdad que este tipo de artículos va genial. Porque, ¿veis? No son ni muy grandes ni muy pequeñas. Y esto te permite, pues, organizar algún armario y ponerlas así al lado. Y entonces, pues, por ejemplo, vas organizando. Aquí pongo, no sé, aquí pongo pilas, aquí pongo cargadores. Y puedes organizar un poco por categorías, ¿no? Y sabes dónde está todo, es mucho más fácil encontrar las cosas. Creo que de verdad es algo que yo recomiendo que yo pongo en práctica en casa. Y que os va a ayudar un montón para tener vuestro hogar organizado. Así que no me lo pensé cuando vi este pack de 10. Son cajitas, ya os digo, muy sencillas. Pero creo que es un básico para la organización del hogar. Ahora que viene la Navidad, pues, no podía resistirme a pedir esto. Porque me encanta la repostería, me encanta hacer bizcochos, galletas. Y vi estos, ¿son cortadores, marcadores? Bueno, es para hacer galletas, moldes para hacer galletas. Y vienen en esta cajita, son de color rosa, son monísimos, la verdad. Los vamos a abrir y los vemos. Vale, vienen de los dos tipos. Entonces, te viene el cortador para cortar la masa con la forma de la bolita de Navidad, en este caso. Y después viene el, digamos, como el sello para marcar la galleta y que quede con esta formita tan mona. No sé si la veis aquí en la cámara. Pero bueno, os dejaré una grabación más de cerca para que veáis las formas y los dibujos que hay. Porque son súper bonitos. Aquí hay una que pone Merry Christmas, bueno, unas campanas, un arbolito de Navidad, un copo de nieve, el hombre de jengibre, una monada. O sea, estoy deseando ya hacer galletitas navideñas, un muñeco de nieve. Bueno, a mí estas cosas me encantan. Así que, nada, a ver si en algún vídeo de ASMR, así que suelo compartir recetas y tal. Os subo alguna receta de galletitas y utilizo estos moldes porque la verdad es que son monísimos. Y además estaban muy bien de precio, ya os digo. Y lo que no sabía es que venían de los dos tipos, vaya, el cortador y el sello. Pensaba que solo era con los dibujitos. Vale, ¿qué más? Vamos a continuar. Uy, esto. Ay, por favor, esto me encantó. Es una tontería, pero es que a mí estas cosas me encantan. Mirad. ¿Qué me decís de esto? Por favor. Va con luz. A ver si puedo ponerle... Va con una pila. A ver cómo va. ¿Veis aquí detrás? Va con dos pilas de estas chiquititas, normales, pero de las pequeñas. Y, bueno, esto tiene que quedar monísimo. No sé si ponerlo en el rincón del café, al lado de las galletas de la cocina, no lo sé. No lo sé, no lo sé, pero tiene aquí unas bombillitas con su lacito. Bueno, esto es monísimo. Había diferentes modelos. También es difícil elegir, sí. Pero a mí me gustó más este. Así que, bueno, pues lo pedí. Y no está mal de tamaño. Mirad. Tampoco es súper pequeño, pero no es una cosa muy aparatosa. Para Navidad, sí darle un toquecito a alguna estantería, algún rincón. A mí me encantó. Lo siguiente que os quiero enseñar. Esto, si no recuerdo mal, es un vaso. Es un termo. Bueno, yo soy también la loca de los termos, la loca de los vasos, de las velas. Estas cosas me encantan. Bueno. De verdad. Increíble. Es que no me lo imaginaba así para nada. Es muy buena calidad los dibujos, el tacto. Bueno, increíble. Vale. Por dentro es tipo termo, ¿vale? Aquí, en este tipo de envases, las bebidas aguantan tanto frías como calientes un montón de tiempo. Lo tengo comprobado. Entonces, bueno, es que es algo seguro. A mí muchas veces, pues cuando me voy a grabar fuera, a alguna tienda o lo que sea, me gusta llevarme un café. Y utilizo este tipo de vasos. Y este, en color crema, con los ositos y los lacitos. Me encantó. Además, una cosa que me gustó mucho es que la mayoría de envases de este tipo quedan abiertos porque tienen el agujerito que no se puede cerrar. Pero este tiene esta pestañita que queda totalmente cerrado. Me gustó mucho porque así, pues no se derrama y demás. Y luego, pues nada, tiene el agujerito para poder beber. No sé si aquí cabe alguna pajita. Supongo que sí. Y tiene un tamaño que está bastante bien. Es bastante grandecito. Así que, bueno, tenéis diferentes modelos. Este es el que más me gustó. Pero creo que hay diferentes modelos y diferentes colores. Hay uno en rosa también súper bonito. Así que, bueno, pues para todas aquellas personas que os vais a la oficina a trabajar fuera de casa y os gusta llevaros un café o alguna bebida, ya sea fría en verano o caliente en invierno, os recomiendo este tipo de envases porque además de muy bonitos, van muy bien. Lo siguiente que os quiero enseñar es para la cocina. Un utensilio de cocina, pues muy común, un rallador. Pero este es un poco diferente a lo que, por lo menos a lo que yo tengo. Y mirad, viene en esta caja y lo que me gustó, esto no sé lo que es, que ha salido por aquí. Ah, vale. Esto no sé si es un recambio de aquí. Bueno, mirad. Es un rallador que tiene dos caras, una más grande y una más pequeña. Y lo que me gustó, que mi rallador no es así. Ojo, que va muy bien, ¿eh? ¿Veis? Vienen aquí unas gomas. Bueno, esto lo voy a guardar. Lo que me gustó es que tú vas rallando aquí, pues no sé, queso, zanahoria, verdura, lo que tú quieras. Y se queda en este compartimento de dentro. Se va quedando todo aquí, ¿no? Hay veces que te pones a rallar con el rallador, encima del plato todo se sale fuera y es un poco rollo. Entonces, esto me gustó, me pareció práctico porque tú vas rallando todo lo que quieres y se va quedando en este cajoncito. Cuando terminas, lo sacas y lo echas donde quieres o la cantidad que quieres y demás. Y me gustó mucho por eso, por eso lo cogí. Vienen estas dos piezas que no sé lo que son, la verdad. No tengo ni idea. Lo guardaré porque si están aquí es por algo, digo yo, ¿verdad? Así que, bueno, ya investigaré. Vamos a seguir con otra cajita. La verdad es que hay cosas que no me acuerdo lo que son. Entonces, para mí es como una sorpresa. Como siempre os comento, en Temu viene todo muy bien protegido. Viene con esto de poliexpan y ya os digo que viene todo muy bien. Ay, esto, ya sé lo que es. Hace tiempo que yo voy detrás de esto. Vale. Hace mucho tiempo que voy detrás de esto. Me parece tan fino. Mirad. Es que no quiero romperlo porque es de cristal. Seguro que lo habéis visto en redes porque también está muy en tendencia ahora este tipo de cosas. Es un ambientador, bueno, un ambientador, un bote para utilizarlo como ambientador de varillas. Es de cristal totalmente transparente y aquí le podemos poner, bueno, hay muchas tiendas donde venden líquidos para ambientadores de varillas o simplemente pues comprar uno sencillo en un envase más sencillo y pasarlo aquí dentro. Y entonces viene con las cuatro varillas que son así como de madera y bueno, mirad lo bonito que queda. Esto lo pones en cualquier rinconcito de la casa. Me pareció muy minimalista, muy elegante, muy fino. Y lo bueno es eso, que tú pues cuando se te acaba lo rellenas con el líquido que a ti te guste y con el aroma que a ti te guste. Y me pareció una monada. Creo que hay otro modelo. Este, si os fijáis, es redondo lo de dentro y creo que hay uno que es como un cono. Ahora mismo no me acuerdo, pero sé que habían más modelos, pero a mí el que más me gustó fue este. Aquí está hueco, veis que me cabe la mano y el líquido se queda dentro de la bolita que hay aquí por dentro. Lo siguiente que os quiero enseñar creo que es una taza, creo, pero no estoy segura. Sé que hay una taza por ahí. Sí. Mirad, bueno, esta taza también me gustó muchísimo cuando la vi, porque es un árbol de Navidad, pero totalmente transparente. En Temu compré una de calabaza, una calabaza de cristal totalmente transparente para el otoño y esta pues es perfecta para la Navidad. O sea, ya hacía tiempo que la había visto y me encantó y es muy sencilla, pero muy bonita, porque ya os digo, no tengo ninguna así totalmente de cristal con la forma del árbol de Navidad. Así que ya sabéis que en los hauls de Temu de este canal siempre cae alguna taza, es muy raro que no caiga ninguna. Además tiene un tamaño que está muy bien, porque hay veces que compro alguna taza y luego me llega a casa y digo, ostras, es enorme, es muy grande o es muy pequeña. Y esta creo que tiene un tamaño perfecto para un café con leche de los que yo me tomo, para una infusión, para un chai latte, un chocolate caliente o lo que sea. Creo que tiene un tamaño perfecto. Vamos con el siguiente artículo que creo que os va a gustar mucho, porque bueno, es una tabla de madera para la cocina, pero mirad, tiene los cuernitos del reno, es de muy buena calidad, me ha sorprendido la verdad. No es muy grande, pero creo que para poner en la mesa con algunas galletitas, algún, pues no lo sé, algún picoteo así y poner una mesa bonita, creo que está muy bien, tiene el tamaño perfecto. Y tiene el toque navideño de los cuernitos. Además es un tono de madera así oscurito que es bonito. Y me gustó, me gustó un montón. La pondré así en la cocina para decorar y ya os digo, pues si algún día quiero servir galletas o algo así más bonito en Navidad, lo puedes poner aquí. Y el último artículo que os quiero enseñar en este haul es este vaso, esto sí que es un vaso, que me gustó un montón, porque es de cristal. Es el típico vasito que viene con la tapita de madera, bueno, es súper bonito. Hay de diferentes estampados, si no recuerdo mal. Este tiene unos lazos, hace mucho tiempo que lo voy viendo también. Y veis, se puede quitar la tapa de madera y utilizarlo así, que es bastante grande para un café con hielo, es genial de tamaño. Y, bueno, pues si queremos le ponemos la tapa, que para eso está, y lleva el agujerito para ponerle una pajita de cristal. De cristal o de lo que sea, yo las que tengo son de cristal. Y me gustó mucho sobre todo eso, porque es de cristal, se puede, no sé si se puede meter en el lavavajillas. Porque a lo mejor los lacitos se pueden borrar, pero bueno, se lava a mano y ya está. Pero me gustó mucho por el detalle de los lacitos y porque, sobre todo, bueno, hoy en día el café con leche y hielo te lo puedes hacer en cualquier época del año, pero sobre todo para el verano, que siempre me lo tomo con hielo, bueno, me encantó. Así que lo vi y ni me lo pensé. Y, bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que hayáis visto artículos interesantes y, por qué no, que hayáis cogido ideas también para regalar ahora que se acercan las fiestas y queremos tener algún detalle. Dejadme en comentarios qué es lo que más os ha gustado de lo que os he enseñado y, sobre todo, si os ha gustado el vídeo, no olvidéis dejarme vuestro like y suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo. Muchísimas gracias por estar conmigo un día más. Os mando un besito muy grande y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. ¡Gracias!